La vidente renuncia forzada del alcalde capitalino Bosco Ricardo Bayalino viene a confirmar el poder absoluto que ha logrado concentrar el presidente Ricardo Martinelli gracias al control que ejercen todos los órganos del Estado con la imposición de magistrados incondicionados en la Corte Suprema de Justicia, el apoderamiento del Ministerio Público, el Estado Policíaco y los nuevos 21 diputados y otras autoridades que han ingresado a las filas oficialistas de cambio democrático en estos dos años y medio de desgobierno en base a la compra, el chantaje, la amenaza, la extorsión y otras prácticas desconocidas. El Frente Amplio por la Democracia llama al pueblo a sumarnos a la lucha por la democratización real de la sociedad panameña y denuncia el autoritarismo de quien maneja el país tal cual fuera su hacienda personal o una sucursal más de la cadena de supermercados. La podrida institucionalidad que vivimos es producto además de la corrupción y de quienes se han servido en los sucesivos gobiernos para negociar, fomentar coimas y enriquecerse de forma ilícita en medio de las grandes necesidades de un pueblo que afronta el alto costo de la vida, los bajos salarios, el clima de inseguridad, la crisis educacional, salud, seguridad social, la falta de agua potable, el alto endeudamiento y la explotación perversa de nuestros recursos naturales y su entrega a otros estados violando la constitución nacional como pretende hacerse con yacimientos de cobre para favorecer el Estado de Corea del Sur. De esta situación no están exentos el resto de los partidos tradicionales todos cómplices del Estado de cosas que vivimos y que hoy buscan presentarse como los salvadores de Panamá aglutinando un llamado Frente por la Democracia que nada tiene que ver con el Frente Amplio por la Democracia. Nosotros exigimos que se aclare la renuncia de Bosco y Vallabrino. Hay muchas incertidumbres en la forma como se ha presentado esta renuncia. No entendemos cómo este señor comunica primero al presidente que va a renunciar antes que a su copartidario. De repente aparece enfermo y con una renuncia a todas luces, improvisada, rápida, con una enfermedad inexistente. Nosotros creemos que la ciudadanía merece más respeto y se debe explicar claramente cómo se dan los hechos que llevan a la renuncia del alcalde Bosco y Vallabrino. Nosotros consideramos que urge que el pueblo se organice y luche. El FAT continuará su esfuerzo por ofrecerle al pueblo una alternativa distinta desafiando las reglas antidemocráticas impuestas por los partidos políticos que conforman la partidocracia, mismos que pese a sus desavenencias en algunos aspectos electorales como la segunda vuelta y la reelección presidencial, se confabularon en la Asamblea Nacional de Diputados en el segundo debate para rechazar las propuestas surgidas de la Comisión Nacional de Reformas Electorales como el tema de transparencia en el manejo de los fondos de los colectivos y los límites en las llamadas donaciones y sus procedencias, la publicidad electoral, las candidaturas independientes y en torno a las propuestas para garantizar mayor participación ciudadana. El FAT reclama las mismas condiciones con las que se inscribieron todos los partidos vigentes, es decir, en lo referente a la cantidad de adherentes y el uso de libros móviles. No hablamos de los cuantiosos recursos que usaron del Estado ni de las empresas privadas. Seguro de que junto con el pueblo lograremos inscribir este nuevo instrumento de lucha y organización del pueblo, seguiremos adelante desafiando en su propio terreno a los partidos corruptos y mentirosos para garantizar así al pueblo en el 2014 una verdadera opción electoral. En tal sentido, estamos preparando en espera del calendario oficial del Tribunal Electoral el inicio de nuestra campaña masiva de inscripción con libros estacionarios durante los últimos cuatro meses, los únicos cuatro meses que nos permite el injusto código electoral. Nosotros consideramos y caracterizamos la situación actual como una pugna entre sectores económicos, sectores de la partidocracia contra otros sectores. Nosotros no tenemos nada que hacer allí, nosotros nos identificamos con el movimiento social organizado y es a esos sectores del pueblo que hacemos un llamado a fortalecer la unidad en la búsqueda de una auténtica democracia. Lo que están hablando de esto son los mismos partidos que han construido un sistema corrupto ajeno a los intereses de la población. Y por eso nosotros no podemos estar juntos con esos partidos que garantizan ese modelo de políticas neoliberales que mantienen a la población excluida de cualquier tipo de beneficio social, económico, cultural. Bueno, nosotros en primer lugar estamos concretando nuestro esfuerzo por la inscripción de un partido, el Frente Amplio por la Democracia. Ese es nuestro trabajo. Eso conlleva todo un accionar en los diferentes sectores de la comunidad organizada y no organizada para que se inscriban. Y con la permanente denuncia de la corrupción, del autoritarismo, del deterioro de ese sistema no democrático, antidemocrático, que ellos llaman democracia y en donde no hay realmente espacio para que la población opte por salida en su beneficio. En nuestra opinión, el movimiento social organizado, asociaciones, organizaciones, sindicatos, son los que van a decir la última palabra en el quehacer y el hacer del movimiento popular en favor del pueblo panameño. Hay algo que nosotros mencionamos en el comunicado y que ya lo hicimos en un comunicado en conferencia de prensa previa. Tenemos que luchar por la democratización del código electoral, mismo que la Asamblea, todos sus sectores, se niega o se ha negado hasta el momento a aceptar la propuesta de la Comisión de Reformas Electorales, que busca precisamente una mayor amplitud de derechos para la población de constituirse en partido, participar con candidatos independientes, transparencia en los fondos de la procedencia y del manejo de esos mismos fondos, un tope al gasto en la propaganda electoral, y que permita realmente que la población se incorpore a un proceso de elecciones democráticas. El llamado nuestro es a organizarse, a participar en sus comunidades, organizaciones, asociaciones, y en cuanto al Frente Amplio por la Democracia, el 2 de febrero estamos iniciando con los libros estacionarios en diferentes partes del país a nivel nacional, la inscripción masiva de los adherentes al Frente Amplio por la Democracia para que esto sea una realidad, un partido con opción de poder para la población panameña. Nace la esperanza, nace, nace, nace la esperanza, pueblo panameño, inscribete en el FARC, pueblo panameño, inscribete en el FARC, abajo de altos costos de la vida, abajo de altos costos de la vida, abajo de la corrupción de Panamá, abajo de un gobierno repotente. ¡Gracias!